Ok, vamos a hacer bandeja o básquet, ¿ok? Todo en cruzado. Vas atrás, golpeas la bandeja, recuperas la posición y vuelves atrás. ¿Vale? Vamos. Va. Venga, vuelve. Vamos. Arma antes. Cuando te tira el globo, ven aquí directamente. Venga, suelta la mano hacia adelante. Suelta la mano. Vamos, dale más distancia, Ricardo. Estás muy encima de la bola. Vamos. Atrás. Abre más la posición. Venga, sigue. Cógelo adelante. Vamos, relaja el brazo y tira la mano hacia adelante. Tira la mano. ¿Viste? Estás haciendo... Sí. Ok, intenta hacer ollie aquí. Ok. Lanzando la mano. Ok. Ok, vamos. Vamos. Delante y tira la mano hacia adelante. Vamos, vamos, vamos. Mueve la mano, Ricardo. Lánzala ahí hacia adelante. Tienes que hacerlo así. Ok. Me siento que este movimiento es muy caro. No es natural. ¿Tu movimiento? Sí. ¿O qué? Y se vuelven cansados. Porque tú estás como un bloque. Tú estás llegando así y estás haciendo demasiado esfuerzo para atar la bola. Tienes que tener más relajado aquí. Y pongo tu mano. Ok. Ok. Menos tensión. Ok. Va. Venga, relajado. Vamos. Otra vez. Coge la delante. Importante delante. Perdón. Coge la delante. Vamos. Suelta un poquito más la mano. Relaja la muñeca. Ahí va mejor. Sigue. Relaja la mano. Vamos, vamos. Suelta la hacia adelante. Vamos. Lleva aquí la mano. No la lleves aquí. Aquí. Y suelto hacia adelante. Vamos. Suéltala, suéltala. Perdón. Vamos. Ahí va un poquito mejor. ¿Vale? Ve con la mano por delante. ¿Vale? Va mejor ahí, ¿eh? Esa. ¿Vale? 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 Viste primero con la mano. Los últimos dos. Viste bien. Viste bien. Viste así. Pero viste bien. En frente. Así que la mano va bien. ¿Vale? Ok. Ahora, haz esto. Perfecto. Ok. De nuevo. Vamos a rotar. Primero con la mano. ¿Vale? 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 Porque estás empezando aquí y estás haciendo esto. Ok. Tu espalda cae abajo. Hombre, haces esto. La empuñatura. Continental. En el medio. Sí. Pulgar e índice. Y el hueco en el medio. Sí. Así. Aquí. Voy aquí y lanzo la mano hacia adelante. Ok. Vamos a intentar golpear parecido a la víbora. Ok. ¿Vale? Vamos. Pero tienes que soltar la mano hacia adelante. Vamos allá. Venga. Suéltala hacia adelante. Go forward. Empieza con el brazo. Mejor. Esa. Bien, Ricardo. Vamos, vamos, vamos. Envuelve ahí la bola. No pongas abajo el codo. Arriba y hacia adelante. Vamos. Vale. Inténtalo por aquí. Sí. Dale por esta dirección. Dale. Porque para andar allí tengo que ser... Para tirarla aquí la podemos coger un pelín más atrás. Ok. Vale. Pero no mucho. Para ir en esta dirección sí que tengo que ir muy delante. Ok. Ahí en cruzado tengo la opción de cogerla un pelín más atrás. Ok. Vale. Pero suelta la mano hacia adelante. Pero para mí se siente muy difícil. Este movimiento me siento cansado como en tres tiros. Porque va así. Sí. Ok. Hace mucho esfuerzo para lo que le cobro a la bola. Sí. Y tu bola... No va. Sí, sí, sí. No es tan bancho. Tienes que relajar tu mano y es como un sábado. Ok. 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 Sí. Ok. 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 Haslo muy exagerado. Ok. Sí. Ok. Sí. Ok. Es como un sábado. Cada vez. Cada vez. Si, si, si Vamos Mejor Coge la delante Intenta no hacer esto Ok Ok Vamos Venga, eh Reajusta atrás, coge la bien delante Mejor ahí Sigue, bien Vamos, sigue, sigue, sigue Coge la delante Ahora está avanzando Vamos, va hacia adelante Vamos Mejor, más eficiente Porque acabo aquí, no aquí No, no, a lo mejor Si No acabo la pierna Pero la cabeza está abajo Ok Ahora, antes, voy a hacer solo esto Ok Más pasitos atrás Cógela bien delante Ahí está, sigue Venga, venga, sepárate Claro No te encojas, eh Ve aquí, pum, estírate Vale Sepárate Bien Sigue Venga, venga, venga Reajusta con los pies, dale I'm doing this I shouldn't Hazlo, pero al final Tienes que rotar los hombros Va Sigue Mejor ahí Suelta la mano Ok I will change the grip a little bit Ok You are doing it with the forehand, uh, east grip Ok You have to try to go a little bit open Ok, like this Not so much A little, yeah Ok Like continental grip Ok This will make you move a little bit more your wrist You don't have to play with the shoulder or with the... Ok Ok Kiss or slap Same in volley Ok, here Pum, and go forward Get more relaxed First, two bandijas Ok Come on Come on Vamos Vamos, vamos, vamos Haz la pausa Bien Suelta la mano Mejor, sigue Vamos Relájate Perdón Ah Ok Ok, but Don't end Here Ok Here Pum Ok Ok No te encojas Va Venga, sigue Atrás Vamos Separa los pies Mejor Los pies Estás aquí Ven con pasos laterales Lateral steps And upper young position Ok Come on Va Come on Bien Sigue Vamos No te encojas Gira todos los hombros Mejor Gira los hombros Dale Tira bien hacia delante Perfecta Otra Venga, venga, venga Cógela Ah Sí Tienes que marcar más el stop ¿Sabes? Sí Vole Bandeja Cam Split Speed And voley Ok Ok Va Ricardo Venga Sube los brazos ya Bien Vamos Perfecto ahora Sube los brazos antes Vamos Súbelos ya Bien Sigue Vamos Vamos Delante Tienes que hacer esto antes Sí Ok Tienes que tener mucho tiempo para hacerlo Tienes que hacer esto Y cuando vas a disparar la bola Hacemos esto Ok Hacemos esto antes Venga aquí Stop Y dispara Tienes que tener mucho tiempo Vamos 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 Hacia adelante Go forward Mejor Mueve la mano Sigue Mejor ahí Vamos Hacia adelante En la volea Sigue Ah Va, va, va Vamos, ¿eh? Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, dale, hacia adelante la mano No Se te cae el codo ahí Your elbow goes down Here, pum, and here Go Sigue Sigue No Lanza la mano hacia adelante otra vez Va Gracias Great Va Otra Sigue Bien, vuelve Atrás Venga, venga, venga Sigue No pares, ¿eh? Sigue el ejercicio Vamos Dale, hacia adelante Bien Vamos Atrás Venga, venga Más pasitos Más pasos More steps Come on Three bandejas Sí Mejor ahí Los pies Sí Come on Ah Estaba bien, pero la cogiste aquí atrás Come on Hit in front Dale Recogemos You have to go more for this side I feel I feel You are feeling pain Ah Sí, porque no está Two volleys, one bandeja Okay Okay The volleys wherever I want Forehand or backhand Okay You have to stay too focused Come on First bandeja Sí ¿Qué hay? Vamos Vamos Vamos, bien Sigue Sigue Lanza más la mano hacia adelante Vamos, sigue Try on volle You are doing this Sí Go here Forward Okay Okay Here You are giving the To the ball backspin Sí The ball has not advanced Okay No, don't advance Okay So go forward Okay Vamos Bien Sigue hacia adelante Vamos Vamos Relájate Polea de derecha Relaja Bien Vamos Atento Venga, venga Brazos arriba Ay, perdón Bien You are like this Your swing is here You have to do it here Up to down To attack the ball Here you cannot attack the ball Okay Too much effort To this power Okay Vamos Ricardo Vamos Ricardo Sí Va Venga Venga Vamos Upper Your swing Upper Better You are so close On the net Come on Take distance Okay In backhand Really good But in fronthand You are so Like this Like a block Okay Your swing is here Relax Here The racket should be here And go forward Up to down Okay Va Vamos Los pies Open Your position Okay Nice Go Keep going Sorry Va Bien Vamos Para arriba Higher Come on Sigue Go Last one No Otra bandeja Your feet Come on Control your feet Lateral steps Esa Esa You don't need more Come on No Yes Come on Keep going Keep going Relax Yourself Slow No You are You have to Readjust More With your feet Last two Come on I keep Continue No 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 You are far No Última, última. Para tener más relajado. Mejor ahí. Última, ¿eh? Dale, una más. Me gusta un bloqueo, pero mejor va.